Y ya, ya nos olvidemos de que el Señor no más daría Te amo, a todos, subiendo por todos los ejemplos de verdad Y ya volveremos y llegamos hoy a ver con tu amor Y desearé que te llevas tú, desearé querido Te lloraré porque te dije que yo intenté quererte Y le dije que no me pasé perdida Porque solo me sabe que no me venía Jamás me voy a mirar Y yo decir que yo te lloré por todos los ejemplos Cause yo te lloraré porque te llevas tú Y en algún día ya estoy Hansour Y el Señor no me vayas tú, desearía o me los